Sí, un muteito rápido, la verdad es que... Bueno... ¡Oh, qué puedo decir! Pero esto es una fan... Pero madre de la... Vamos, por favor, deja de marearme, la perdí. Déjate tranquilo, que somos el impuesto. Es su gato. Pero está enorme el mapa este, loco, tío. Pero mira eso, chaval. Está enorme el mapa este. ¡Madre de Dios! Claro, mira, ponte tú a... ¿Qué no está esto? La puta que me parió, imagínate. ¡Ah! ¡Mi gilipollazo! ¿Pero dónde está esto? ¡Ah! ¡Ah, vale! ¡Ay, no lo había visto! ¡Increíble! Me mola un poco, tío. ¡Ah, pero que es enorme el sitio este! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gema no! ¡Gema no! ¡Ah! ¿Qué pasa la tarjeta? ¡Pues está increíble! O sea, bueno, a ver, bastante asco daba la tarjeta como para... Ahora cambiaré el título del... ¡Uh! Tío, esto de que tengo que utilizar las escaleras apretando luz, es muy rayante. Sí, sí, yo me he perdido bastante. ¡La guacha y Brick! ¡En qué zona estoy en la de las sillas! Es que estoy en la zona de las sillas. ¡No! Yo... ¡Es José, mamá! ¡Es José, mamá! ¿Dónde estábamos? Estaba yo antes con Ángel y... Yo estaba... Sí, que es bigote, se iba a decir. Que Ángel ha utilizado el elevador este que se mueve a la derecha y era subido para arriba. Yo con Brick he puesto lo del... Cuando estaba la alarma esa, pero no... Y me he ido por la escalera. Pero luego ha venido alguien, pero no recuerdo quién era. Por detrás de mí. A ver, yo me he encontrado... Yo me he encontrado en los de las toallas, porque yo aquí me he perdido con un púlpolo en garaje. Me he encontrado en las toallas a las gemas. Y me rayaba hoy de que me había metido una puñalada. Yo también pensaba que me iba a hacer una puñalada. Y yo me iba a los de los pables y me quedaba en la esquina. No, él no es porque estaba muy lejos de lo otro. Y yo... Yo se me huele ese culo, ¿eh? Huele ese culo un poco. Yo estaba conmigo. De hecho, estaba conmigo. Pues entonces, por descarte o Ángel o es que no sé quién. ¿Quién es el que está hablando conmigo? El de las toallas, el nombre. Yo cierto, Ángel. David. El Hercio. El Hercio. Pues entonces es o Ángel, pues por descarte Ángel. David. A David. Por descarte. A ver, los dos estaban... Ah, Levi está cambiando el título. Ya sé que pone Star Wars con hoy. Levi está cambiando el título de directo. Que no es Levi. Que no es Levi. Chicos, chicos, que no es Levi. Que no es Levi. Chicos. Chicos, no es Levi. Chicos, no es Levi. Ya, pero yo ya te he votado. O sea, no sé. Me estamos votando aquí. Chicos, no es Levi. No es Levi. Vota ya para que se acabe el tiempo, por favor. Vas a estar los 14 segundos restantes. Es que estoy... Es que estoy cambiando el título. A mí me dejáis de... Vale, a ver. Pues yo voto a Gemma. Yo creo que es Gemma. Mira, a todo el mundo fue ahí. Pero, chicos, que no es... ¿Quién habrá votado a Levi? Pero, hombre, chicos, por favor. ¿Quién habrá sido? Pero es... Solo por... Por no de... ¡Uy! ¿Pero qué pico es esto que acaba de pasar? Sí. Se les ha subido... ¿Ves cómo era el puto José, Mike? ¿Quién ha puesto...? ¿Quién ha puesto dos? Yo, 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 yo. Yo pone uno. Pone uno. No sé ahí. No sé ahí. Es que, o sea, no sé por qué me iba lento. He salido y ¡pum! Muerte. Escuchame. Por favor, ¿eh? Yo con la dota. Podría hacer que nos movamos. Un dos pocitos más rápido. Y yo vengo. Mmm. Una cosita. Una cosita. Para poder poner uno, tengo que salir. ¡Hostia, pal! ¡Fuck! Pongo no salido. All right. Tío Brick. ¿Sabes que yo soy una esponja? Cosa que, cosa que oigo, cosa que digo. Llevo diciendo tú, all right, dos semanas ya. Dos semanas ya. Culpa, culpa Ignatius Farrah de eso. Dos semanas ya llevo con eso en la boca. Pero no puedo evitarlo. Es que me he salido del Among Us entero. Eso sí. Yo me he quedado solo. Ha tirado del cable. Tiro del cable, yo también. Tiramos del cable, Momo. Tírame del cable. Oh, me quedo yo que necesitará. No, no. Ya hemos tirado todo. Momo es tu gato. Sí, sí, sí. O sea, literalmente es que no podía sabotear porque tengo a Momo con su cabeza en la esquina inferior de abajo. Es que me está tapando todo. Como es cortar la cabeza a la gato y luego... ¿Os puedo pedir un favor? Digo, hablo. Podéis decirme, podéis decir con vuestra voz. Hola, yo soy no sé quién. Y así, cada vez que me tenga que referir a alguien, porque soy un hombre, ¿sabes por qué? Es más gracioso si no. No, y yo no. Hola, soy WhatsApp. Pero soy Carmen. Hola, soy Ángel. Soy Josema. Josema. Josema Ángel. Vale, Minero es Josema. Yo soy Ángel. No, no, no. Soy un streamer de rol de éxito. A ver, una cosa. Tengo un concurso. Lo siento bigotes, pero a Levi ya le conozco por Ángel, así que no me vas a hacer a... Tengo un concurso de creación de penejotas. Torpedos es Antonio, ¿vale? Yo soy Antonio, sí. Vale, voy a subir a la velocidad de todo el mundo, ¿vale? Vale, una cosita, una cosita voy a decir. A ver, está claro que Levi es José Ju, es José Ju de Hacendado, ¿sabes? Tiene un PowerPoint, ¿sabes? ¿What? ¿Qué me acabas de decir? Te acabo, te acabo de dar una... Tú a mí no me insultes, ¿eh? Te lo deja bien claro, ¿eh? ¿Habéis hecho a alguien en otra sala? Sí, está en el chat de... Ah, o sea, está el nombre de la sala puesto hace un rato y yo aquí. Grande, grande... Ah, vale, es el... ¿Dónde está? Bandolero. Bandolero. Ven aquí, ¿cómo? Vale, voy a poner... Me buscaba si hay un gorro de bandolero. O sea, o sea, estás tú aquí a la gente. Que se pongan los nombres correctos y apareces llamando bandolero, ¿eh? Hay que ser... Claro, lo único que se puede llamar así soy yo. Hay que ser caótico neutral. ¿Qué es maqueta el blanco? Me cago en tu puta madre, cariño. Ven aquí. Te jodes. Es que un buen agujero. Lo de las cejitas enfadas están increíbles, ¿eh? ¡Que me enfado! ¡Que me enfado! ¡Policía! Estamos todos, ¿no? Estamos todos. Una cosa, atentos. Atentos. Un policía convicto, wow. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Que nos vamos. All right. Me cago en... ¡Policía! ¡Puta madre! Es que no puedo, tío. Es que... Me lo... Cosa que cojo... Cosa que... Que chupo. ¿Qué quieras? Esto es jodísimo, tío. Pero madre de Dios, ¿y esta es acá? ¿De dónde salen? ¿What? Madre de Dios. ¿Qué hago ahí friéndose? Ah. ¿Qué dices, loco? Esto tarda un huevo. Madre de Dios. ¡Oh, qué chulo eso! Es que es muy grande la nave, tío. Es gigantesca. Como mi... Por favor. Please fix. Bueno, Corei, no te he dicho nada. ¡Uy! Me la lía. ¡Uh! Te lo hago hecha ahí. ¡Oh, cuidado, eh! Solo hay asesino. Que, como mínimo... No te he dicho nada, pero porque estaba... Era un momento muy caótico. Piensa que he abierto streaming hace... Dos segundos. A ver, no es tan grande. Pasa que es un putísimo laberinto. ¡Me cago en Dios! ¿Se puede pasar? ¿No, verdad? O sea, no puedes pasar a ser que alguien la recoja. Y como paso, doy la vuelta entera en dos cojones, Moreno. ¡Qué guay! Te puedes esconder en el baño. No es que hice el primer minuto, no me tome nada nunca. Es... Esto es un caos. Está guapo el mapa. Bandolero. Estaré haciéndolo bueno. No me toque, eh. ¡Y yo, y yo, y yo! No me toque, y yo. ¡Y yo, y yo! Eh, eh, eh. Oye, pero tú no me vayas a jugar. Vente a jugar con él. Ven a jugar. Necesitamos gente. Ven a jugar. Sí, todo bien en los niveles de audio y todo esto, correcto. Que yo llego y le doy a grabar, eh. No... No te creas que... Madre de Dios. ¿Estos son? Aquí, aquí. Aquí hay gente. Ay, Dios. Es que, tío, el asesino puede matar a 80 y no... ¡Uah! A ver. A ver. Estaba en la parte baja. Es decir... Estoy en la parte baja. Soy incapaz. ¡Ah, no! Espera. Estaba en seguridad porque... Estaba al lado de los retratos. Porque todavía veo el seguridad ahí abajo. Entonces, estamos en seguridad. Pues, es que yo he hecho... He ido a lo... Lo de los retratos es donde está el diamante ese. No sé de qué me estás... Es una tarea. Es que... Encima no entiendo cómo... La pregunta. Pero luego... Dime. Está cerca de donde hemos apagado el reactor este. ¿No? Sí. No. Pues ahí el bigote se ha cruzado la plataforma al otro lado. Y el único que he visto al otro lado era a Josema. Yo me he quedado atrás. Es decir, he intentado y luego... Brick, Brick, tú eres la buena de la razón. Abajo... Has dicho que estaba abajo. Abajo a la izquierda. Justo al lado de los retratos, sí. No recuerdo los retratos ahora mismo. Mi pregunta es... Yo he visto... Yo he estado con Gema. Está la cocina. Derecha a los retratos. Y derecha... Vale. Yo te puedo decir eso. A ver... Gema no puede ser. Porque estaba conmigo. Muy lejos de ahí. Muy lejos. Y... Guacha... Estaba por arriba. Bueno, estábamos todos arriba. La cuestión es... ¿Quién se ha ido con el bigote cuando ha tirado para allí? Bandolero no es. Bandolero no es. Lo he visto yo. Se ha ido minero. ¿Se ha ido minero para allá? Sí. Pero vamos a ver. Si no sabemos dónde están ubicados los putos... Los putos retratos. ¿Dónde estabas exactamente ahora? Ahora mismo estaba en la zona de las sillas. Haciéndolo de los cables. De las sillas. De las sillas. Sí, los cables. Los cables. Los cables. De las sillas. Tu proveedor de excusas no te está dando mucha calidad. De las sillas. Me parece muy fuerte el minero que te haya tocado. Señores, que no soy yo, por favor. Se han burrao para hacer 40.000 misiones nuevas y Josema los cables. Está guapa eso. Si no es minero, tiene que ser Levi. No, Levi no es. Yo me voy a esperar estos 7 segundos, por favor. Os ruego un minuto de silencio por mí, al menos. Oye, podemos... Pues no hagamos silencio. Cállate, coño. Podemos forzar a Corea que venga a jugar, que está en el chat. Pero dice, es que me da tremenda pereza la Among Us. Si sois unos hijos de putos. Corea, que te vengas a jugar el coño. Corea, desgraciado. Métete. No. Adiós, mineros. ¿Ah, no era? No, era que el Levi, el Levi. El Levi. El Levi, ¿no era? Estoy en algún con The Lost. Que te dejes de mierda si entres. ¿Esto cómo va? Madre mía, pueden ser más coñazo estas tareas, loco. Ah, que hay que colocarlo en un sitio donde haya conexión. ¿No? Mírala. ¡Oh, qué guapo! Está increíble esto. Hay que buscar la conexión. Está guapo eso. Tiene más sentido. Que no es Levi, chicos. Que no es Levi. Me cago en tu cabeza. Pero tío, yo qué sé. Pero es como no soy yo. De gracia. Es que no era yo. ¿De dónde viene este? Uy, ¿de dónde viene el bandolero? Bandolero. 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 ¡Ah, que está el botón! Joder, bueno, esto puede estar más lejos. A que me revienta. Pero bueno, guacha. ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste? ¿Es esta tu novia, Josema? Me gusta ver que por mucho que han actualizado que iban muchísimo. Madre mía, aquí no va a venir ni Dios en 12 horas. Sala de pinchos. Es que aquí no va a venir ni Dios en 12 horas. Esto es un ascensor. Hijo de puta. Sala de pinchos. Me atacó una araña. Pásame semilla. Entra en el canal de voz de Levilla Games. Y te conectas. El canal de voz de Levilla Games lo tienes ahí. En Among Us. Pero guau, tío. No sé qué hacer ahora. Seguir al bigotes. ¡Mira! 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 ¡Que se lo fue una! ¡Que se lo fue una! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se lo fue una! Puta juecha. ¡Ojo de mira que me spoileo! ¡Ojo! Le vi. He visto ese turbo lagazo. ¡Carmen! ¡Qué bueno! ¡Qué guerra! Y la gema. Y la gema ahí. No, no. Ha sido... Ha sido... Ha sido... Ha sido... No. Dos no. El segundo impostor es... Con que maten a dos ya han ganado. ¿Sabes? Porque ahora se dedican a votar a otro entre los dos y ya han ganado. Bueno. Va, pues esta vez no nos tenemos que calentar. Se viene coreisito chingón. Es muy difícil, ¿eh? A ver, yo os lo voy a decir que... Creo que el problema es que el mapa no lo conocemos. Pon más... Espera. ¿Cuánto delay tiene asesino para asesinar? Oye, chicos. Perdón. ¿Cómo escribís en el chat del juego? 10 o 15. Arriba la... Ah, es verdad. Ahora no va. No deja escribir. No deja escribir. A ti te deja... 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 A ver, voy a enterar. ¿Cómo escribís? A mí sí que me deja. ¿Cómo? Sí que... A mí me deja la mente. Brick sube más tiempo el tiempo entre eliminaciones. En plan... Pero es que solo me deja en plan acusación. Es que piensa... Piensa en donde me ha asesinado la... Donde me ha asesinado la guacha. No iba a venir nadie en 12 horas. Ponle más tiempo. Echale 45 ahí. Me ha echado. Pues vuelve a entrar. Se ha picado. Mineros ha picado. Chicos, ¿en qué página está el código? Está... Lo vuelvo a echar. En chat. Lo pongo a echar. En chat está el XTMT. No me deja escribir. No sé por qué. No leo nada... Ah, vale. Pero no lo diga, hombre. Que se vea en el directo y yo. No, ya se lo he dicho nada. No lo he dicho al principio. No ha dicho que acaba en CF. Pero si no hay nadie. Sí. Si no hay... Si no hay nadie viéndonos. Una cosa. ¿Habéis recargado unas armas a este juego? ¿Qué le pasa? Solo juegan niños, ¿eh? A ver, los niños estadounidenses vale, pero aquí... Habían AK-47 ahí, ¿eh? A ver. Yo ahí, viendo las AK-47, digo, voy a poder usarlas. Y de repente, colócalas y digo, hijo de puta. Levi. Dime. Yo también pensaba que te la podías llevar o algo. Como cambio, no me dejes cambiar el nombre, así que... Quieres ser un su propio jefe. Dime a tres amigos y ya verás qué divertido. Mira que estés en Europa. Guaya, ¿quieres ser tu propio jefe? ¡Ay, salió! Mira, Gemma, tocó piota. ¿Quién quiere ser su propio jefe? Yo ya soy jefe. Vas a ofrecerme un máster de 3.000 euros. No, no te lo ofrezco. En inglés, que en España te enseña mal. Te lo enviamos y luego tú haces como las cifuentes. Uy, ¿y este máster? Yo no sé. Yo no sé. A mí me lo regalaron. Vamos a cambiar. Vale, gente. No sé cambiarme el nombre, así que soy Kamak. Es que... Kamak. Solo me dejaba poner nombres aleatorios. Kamak. Está en beta el mapa este. Kamak, amigo. Apenas han tenido años para programar esta basura. Korey, ponte de la cárcel. Sí, aquí también salimos de la cárcel. Guaba, la patap, tap. No, hay de cárcel. Sí que hay, el naranja. Sí, sí. Ay, perdón. El juego de Brick no espera, eh. Brick va a fullete, bro. Ya lo hagas, guinda. A botear. Yo he puesto una foto ahí en el chat. Acá veis el chat. ¿Cuántos hay? Que tengo. Ah, vaya. Que no me toque, por favor. Ni una sola vez. En todo el... Madre de Dios, que esto es un infierno. Para el pequeño inciso. Eso supone que nos indica lo que hay que apañar. Eh, clicale al mapa. Arriba a la derecha. Sí. El ajustes, no abajo. Te pone las... No, me requeriría si... Eso que sale en la zona de carbono. Por favor. Qué bendito infierno. La pasarela esta, eh. ¿Qué cojones? ¿He cogido una toalla? ¿He cogido una toalla? Estoy idiota. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué cojones hago yo con la...? What? ¿Por qué? Pero bueno. Hola. Estaba yo recogiendo... Estaba yo recogiendo... Recogiendo toallas en el baño. Y estaba muerta en la parte de arriba. Vale. O sea, la muerte de Gema es una desgracia. Pero... Pero qué cojones hago yo con las toallas. Yo sé que había gente... Bueno. Sea como sea. El asesino la ha cargado. Y se ha ido para abajo. En plan... La Wacha estaba conmigo con las AK-47. Mira, yo estaba en la parte de abajo con Minero. Y Minero ha estado conmigo a solas y podría haberme hecho pum pum. Y no ha hecho pum pum. A ver, yo voy a... Yo voy a... Yo estaba con Bandolero también en cocina. Y he visto que estaba la Wacha en la zona de Armería. Sí, estaba. Estaba haciendo un campero ahí de purísima madre, la verdad. O Ángel con un insta-kin. Le estoy. Estaba silenciado. Estaba de momento con Wacha. Que además es que es eso. Estaba silenciado. Que por cierto... Nos hemos visto tú y yo, ¿verdad? Sí. En la parte de abajo de la derecha. En las pistolas. Donde la Armería, sí. Yo no votaría ahora. Estaba ya ahí. Cel, ven a jugar. Yo esquipearía porque no tenemos a nadie. Ven a jugar, Cel. Cel, ven a jugar. Y si more alguien, y si fallamos, es una muerte gratis para el asesino. Así que no sucede esquipear. Por cierto, soy muy fan de las cejas ya. ¿Las cejas? Es el cejas. Hola, soy el cejas. Joder. All right. Muy bueno. Me ha caído un voto por la cara. Tiene un poco que íbamos a esquipear. Sí, sí. Y yo soy un jefuz. O sea, lo que estaba diciendo es que ahora, cuando volvemos al juego, salen tres cositas. Eso es para que elijas dónde quieres ir. ¿Dónde quieres aparecer? Filo de puta. Ahora entiendo. Cel, deja tu novia, hombre. Vente para acá, hombre. Y yo, ay, Dios, tanto bendito con el Elxior. No puedo, eh. Soy una esponja. Absorbo todo lo que oigo. Estoy jugando con tu novia, que te olvidas. Vamos a descargar el WoW y Hidra. No estoy, no estoy... Ah, no. Ah, no. Es el otro. Es un líos. Oye, ¿esto se mueve o algo? Esto es una bien gracia. Mira aquí, Vic. Te voy a dar un beso. No es capaz del juego de... Pero hijo de tu putísima madre. ¿Se ha dejado algún cadáver por aquí, Josema? No, ¿verdad? Oye, ¿qué ha pasado con mis FPS? ¿Se ha muerto el streaming? Me tengo que poner a arreglarlo. Te voy a arreglar. A ver, aguántate ahí un segundo. Sí, se ha caído el streaming. A ver... Paciencia, monseñor. Pero, Brickmaster, por Dios. Estaba intentando arreglar mi directo. No parece que vaya a funcionar. ¿Y ahora pasa mi internet? ¡Hola! ¡Madre mía! Estás al lado del cadáver, loco. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué va mal? ¡Uy! ¿Por qué se ha caído, tío? Oye, alguien está viendo por cámaras. ¡Ah! Se ha caído. ¿Por qué? ¿Qué hago? ¿Reinicio? ¡Uy! ¡Nap! ¡Qué guapo! Todo el halo, tío. No lo había visto. ¿Por qué no va? Se ha caído en internet. No. Joder, entonces. ¡Ah! Ahí estamos. Ha vuelto ahora. Hola. Bueno. Bueno. Madre de Dios. ¡Ah! ¡Oh! Madre de Dios. Joder. Dios. ¡Hola! ¡Wow! Eh... Estaba donde... Esa estaba. Minero. ¿Se ha dado la semana? En... Donde las fotos que se tienen que revelar y tal. Pero, Brick, una pregunta. Dime. ¿Cómo es posible que hayas hecho... Eh... Tan rápido lo de la conexión del Wi-Fi? ¿Tan rápido lo de la conexión del Wi-Fi? Hay un sitio donde sale perfecto. ¿Sabes? Y... Carga súper rápido. Ahora va bien. Ahora va bien. Pero el tema que te he visto... Me ha asustado porque estaba... Iba a encender las luces y se estaban haciendo solas y no estabas porque estaban lagadas. ¿Sabes? Y me he acojonado. Digo, ¿se está haciendo solo? ¿Qué está pasando? Pero... A mí eso del internet no me ha gustado, ¿eh? Brick huele a caca. Antes la he hecho y no se hace tan rápido. Brick huele a caca. Voy a decir mi cuarta antes de que me acuséis como unos cabrones. Estaba donde la bodega porque... ¿A ti no te acusas? No sé hacer la tarea de la caja fuerte. Se me da horrible. Uh... Yo la probé el otro día y es jodidísimo. ¿A ti nadie te ha acusado? ¿A ti no te acusas? Guacha, yo lo he puesto en perfecto y me ha... Súper rápido. Y ya me... Lo descubrí el otro día eso también. Y luego es eso. Y es verdad que dice que estaba donde estaba porque iba detrás suyo. Básicamente. ¿Y Corei dónde estaba? Claro, Corei. ¿Corei está silenciado? Corei está aquí, pero no he visto nada sospechoso porque... Es que he encontrado... Yo he visto a Minero hace un rato. Pero porque había un punto muy guapo del mapa en el que se tapa tu nombre. Y me ha pegado un susto que flipas. ¿Cómo es que tu nombre es? Hay un punto en el que se tapa tu nombre y estaba Minero allí. Y me quedo mirando y diciendo ¿Es un personaje o es un traje? Y de repente se ha movido. Y me ha pegado un susto muy grande. Y luego se ha ido para abajo y ahora está muerto. Pero era un traje y luego se ha movido. Bueno, tenemos 20 segundos, gente. ¡Guau! A ver, bandolero. No, no pillaran a Brick. Porque existe lo que ha dicho Corei. No sé si existe. Existe, sí. No sé dónde es, pero no sé si lo has dicho. Yo he empezado en la parte de la derecha y me he perdido. De hecho, he hecho una cosa que es de unos diamantes. Es una contraseña rata. Gente, 5 segundos. Sí, sí. Pero voy a escapear, voy a escapear. Pero bueno... ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¿Lo matan? ¿No, verdad? ¿Ah, sí? Pero bueno. ¡Gratis! ¡Pero bueno! Es muy épico esto. Espero que no sea algo. Adiós. Oh, sí. Ah, pues no. Pues os coméis una mierda. Mierda. Mi favorita. Pero bueno, él sí es loco. Estás borracho. Sí, aquí van las toallas. O sea, creo que el mapa es demasiado grande. Levi, en este punto es justo lo del nombre. A mí no me cuentes tus mierdas de fantasma. Déjame ir con mis tareas. Oh, esto es un puto infierno, ¿eh? ¿La puedes cazar a la primera? Mira. ¡Uh! ¡Uh! Fatal, además. ¿Se lo va a cargar delante mía? ¡Ah! Te dan un margen. ¿Se lo acaba de cargar? Madre mía, las cámaras. Qué miedo me da eso, tú. Bueno, yo no puedo hacer eso. Así que... Todo el mundo le sigue. Pero chicos, completan tareas, por favor. Por Dios. Completan las tareas. ¿Quiénes quedan? No muchos, ¿eh? Pero sí que se puede bajar por aquí. Esto es algo, ¿verdad? ¿O la guacha solamente ha subido a...? No es nada. La guacha solamente ha subido a mirar. A ver. A ver. ¿Dónde estás tú? Oh, ¿en serio? Te pones las botas en este mapa, ¿eh? Y querían dos asesinos. No, no. No, amigo, no. Míralo. 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 ¿Qué? 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 Brick. Más matado a dos kilómetros. Es que mira que lo sabía. Desconfíe desde el principio. Pues te podríamos poner… Voy acercado. No. Pues si tú has visto la que nos ha pasado con uno… Hostia. Es que es imposible encontrar cadáveres. Pues se ve haciendo uno a uno. Este mapa es demasiado grande, tío. Juego a más, tío. Porque es que no nos encontramos, tío. Vamos a… No, no. Lo que voy a hacer… Realmente había un momento que mire para la derecha y he estado un buen rato. Que lo ponemos más chungo al impostor. Mira, mire, mire. Esto es así. Velocidad de impostor es igual que la de los… Que la de los otros. Hombre, claro. Ah, que he estado más… No. ¿He estado más rápido? No puede ser. Distancia de visión en todo caso. No, te lo digo, te lo digo. Es que el problema es que el mapa es muy grande, tío. Es que no nos vemos. Por eso mejor distancia del impostor menos y también distancia de matar mínima. Corta, corta, corta. Distancia de matar corta. Tiempo recarga 45. Distancia de matar susurrito en el oído. No. No. Es susurro. ¿Creéis bajo una tarea común también? Bien. Os, ¿sabes? Os. Como si le fuese a tocar otra vez. El empresario siempre… Madre mía. Siempre va a ir para casa. La que más me ha gustado ha sido la que le he hecho a bigotillos. Que estaba haciendo ver que me había enganchado con la puerta. Con la puerta. Sí, sí, la he visto. Sí, esto lo podemos seguir abriendo puertas, ¿eh? Ya ves, esto chupo. O sea, qué jodido lo de la puerta. Una cosa, la plataforma esta… No puedo cruzar si no está la plataforma. No. Si no está en tu lado no puede. Te tocarás toda la vuelta. Tío, es una puta mierda. Yo antes estaba media hora moviéndome y digo… La gente pensará que eso es normal. Bueno, yo digo… ¿Por qué no va esto? Está tremendo la plataforma. Ahora estoy evolucionando. Ahora soy mi propio jefe. Tengo una corona. Corrí la partida de antes que has hecho. O sea, te has quedado parado. ¿Dos minutos? Con lo del hombre. ¿Ya ves? Oh. Oh, mamá. Una duchita. Ahí me hace feliz porque luego esto es un vídeo para subir a YouTube y es un vídeo menos que tenemos que grabar luego. Vale. Ojo, voy a la guacha. A ver qué hacéis vosotros dos. No me toque. Es que está hecho el mapa para 15 personas, ¿eh? O sea, sí que es verdad que… Que somos telilla de la paletilla. De gente. No me vaya a tocar, ¿eh? Han hecho hasta la animación del pelo del unicornio cuando subes para arriba. O sea, ya son ganas. Como se nota que en realidad lo bueno que tiene este juego nace de la comunidad y no de los desarrolladores porque tienen bastante poca idea de cómo funcionar estas cosas. O sea, tiene muchas cosas malas, mal hechas, mal diseñadas. No me toques. No me toques que te fun... No. 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 Porque tenéis a Cass. A ver, el lore es el mismo, ¿no? Tú vienes a... Venís a... Ay, no. No es aquí. Venís a... A investigar al... No me toques. No me toques. Vale, vale, vale. Pues no me ha costado pillar esto, loco. Eh, ahí está. Hay una perfecta. ¡Bú! Eh. Perfecto. Ojo. ¡Mira! Mi personaje. Vamos a ver. Estaba... ¿Habéis visto que los personajes se quedan corriendo? Sí, sí, sí. Estaba el jamoncito de gemas. Digamos, donde haces lo de las fotos, el centro, donde las habitaciones, que hay una escalera que baja, que va a esas compuertas y esas historias, pues justo bajas la escalera. No he visto a nadie. Yo estaba con Wacha en cocina, haciendo una rica hamburguesa. Yo he visto a Minero en cocina. Yo estoy al lado de Wacha ahora mismo. Me he mirado un rato. Sin hacer nada. Y yo he visto... Yo he subido de... Yo estaba haciendo justo ahí lo de arreglar la... Arreglar lo de esto, el churro este del agua. Subo y me he encontrado a Coreia ahí. En el archivo, de la zona central. Y estaba tardando mucho en hacerla de... En unir los cables. Estaba tardando mucho en unirlos cables. Y me quedo mirando de en plan... Estaba perdiendo a ver si alguien pensaba que era un buglo del nombre también. Pero qué nombre, Cori, de que estés hablando. Y bueno, yo le he visto... Yo le he visto, yo le he visto. Porque yo le he visto a hacer lo del wifi fuera. Se ha robado lo de mover el cacharro. El wifi. Sí, sí, lo de cargar el... Lo del móvil. Que sale con el teléfono. Sí. Que sale fuera el levy. Han estado por ahí juntos, solo. No han muerto. Bandolera, nos hemos cruzado. No he muerto. Descartado. Yo hago sospechos fuertes. ¿Cómo se hace? ¿Cómo, cómo, guacha? Lo del archivo. ¿Cómo se hace? Tienes que coger una carpeta. Y irte a la librería perteniente. Poner el... Este irá por otro. Ponerlo. Pero... Vale, L. Yo creo que está entre Corel y el bigote. No sé por qué. Corel es Kamak, ¿no? Sí. Kamak. Yo lo he dicho. Yo estaba subiendo. Yo lo digo. Estaba subiendo. Estaba subiendo. Kamak se ha portado bien. Kamak se ha portado bien antes, ¿eh? Ya, pero si es el impostor, no se va a portar. Pero... ¿Alguien ha visto? ¿Alguien ha estado con Brick? Che, que he estado solazo. Hasta el último que he visto es a Bandolera. Es que Brick se agarra al megáfono. Comienza. Es bueno. Que aprenda. Que aprenda que no tiene que ir a con solo todo el mundo. Yo quiero decir. A ver si en la próxima partida me dejáis jugar más. Bueno, gente. Yo me voy a la dice que me va mejor. Sí, sí. Lo siento, Gemma. Porque antes... Pero mueres épicamente, por lo menos. Sí, sí. ¿Por qué estamos juntos con él? Qué bonito. Maldito LCR. Qué ganas de coger y comerte los monos. Esto. Tito, Tito, Tito. Tio, Tito. 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 1, 2, 5, 1, 0, 1. ¡Ah! Vale. ¿He puesto entonces no lo he jugado a la Among Us? ¿No? Es que como en la Villa Games no lo tengo puesto. ¿Esto hay que ponerlo? 1, 7, 1, 6, 8. Ah, el lado derecho inactivo. Vale, vale, vale. Lo está haciendo Brick. Vale, vale, vale. Espera. ¿No lo están haciendo? ¿Pero sois subnormales o qué pasa, chicos? Ah, por favor. Deja de repuntar. Deja de ir ahí, si va a ti. Ay, Dios mío. Uy. Espera, espera, espera. Que yo he quitado mi carea. Tengo grandes sospechas de que es Levi. Levi, ¿eh? Levi, ¿por qué? Pero eso no fue la pasarela, ¿eh? Hijo de maldita puta. O sea, primero, primero, estaba sonando la alarma y estaba tardando un montón, ¿cierto? Estaba yo, me quedaban dos cosas por poner de estas, digo, los pongo y voy allá. Voy. Paso de la pasarela y me encuentro a Levi donde hay que tocarlo. A ver. O sea, estaba ya donde había que hacerlo. Y digo, mierda, ahora me toca dar toda la puta vuelta. He dado toda la puta vuelta. He visto gente abajo. He visto gente abajo. Y cuando he ido a coger la puta pasarela, el hijo de puta la ha cogido delante de mi puta cara. Sin esperanza que entre yo tampoco. Es que solo puede entrar uno. Escucha. Pero entonces no sospechas de mí, solo me odias. Yo sospecho de ti. No, no, yo sospecho de ti. Pausa un momento. Para, un momentito. Yo sospecho de ti porque la primera vez que he pasado para ir a por ese justo estaba hasta ahí. Escucha, te cuento, te cuento. Y había más gente abajo. Escucha, te escucha. Wacha estaba en el de la izquierda y el de la izquierda ya estaba hecho. Yo le he dado y yo me he ido hacia la derecha. Sí, sí que estaba hecho. Lo he hecho. Yo lo he hecho y me he dicho, ya estaba hecho. Yo he ido hacia la derecha y a la derecha estaba Brick. Pero bueno, a la derecha estaban Brick y alguien. Pero estabais como unos, pero que sois unos ineptos que no erais capaces de ponerlo. Yo tengo que decir que estaba en cámaras, estaba sonando la alarma y el botes estaba en archivo todo el rato. Sí, lo he dicho. Lo he dicho yo, que me quedaban dos archivos y no quería moverme hasta que no nos hiciera porque no quería volver ahí. Que solo se estaba trioleando. Que no es Levi, que solo se estaba trioleando. Yo creo que no es Levi. Pues, que no es Levi. Si no se estaba troleando, se lo mereces. Pero bueno, Brickmaster, por favor. A ver, también te voy a decir una cosa, eh. Que yo estaba con los de las toallas, la verdad, haciendo el toalla, haciendo Portugal ahí. Chicos, por favor. Pero si fuese yo, no estaría troleando. Mis intenciones son nobles. Se lo merecía. Se lo merecía, dime. Pero tío, es que no me queda nada por hacer. ¿Esto furula entonces o no? Mierda, en la otra puta punta he salido. Oh, ¿dónde están las cámaras? Seguridad. ¿Quién es? Es que no sé quién es. ¿Bandolero? Ojo. Puede ser, ¿eh? Las cámaras no muestran nada. ¿Va a ser Brick? Puede ser, ¿eh? Bueno, tengo que ver cuál de nosotros tiene más fantasmas. ¿Esto qué es? Oh, te dice quién está vivo. Qué guapo. ¿Se lo va a cargar José Mo? Cuidado, ¿eh? José Mo tiene un fantasma. Es José Mo. Es José Mo, ¿no? ¿Es José Mo? Me había intentado proteger. Hija de tu puta madre. Tota. Madre mía, Washa. 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 Las toallas están muy guapas. ¡Mírala! ¿Cómo se para? ¿Cómo se para para fingir que hace toallas? Cory no tiene ganas de jugar. Le hemos liado, pero no le apetece nada. ¿Qué haces? Aquí no hay... ¿Te vas a esperar aquí a que venga alguien? ¿Qué haces? Ojo. Si te cargas a uno, ganas. Uh. Tío. ¿Quieres dejar la puta mierda esa de moverse? Por favor, quiero pasar. Tío, creo que es el bigote. Es el bigote. Venía full agro por mi culo. Venía full agro por mi culo. Mira, escúchame. Escúchame. He estado todo el rato... Acabo de estar mucho con un bandolero. Y no he hecho nada. Solo he visto dos personas. Solo he visto dos personas, ¿vale? Me he juntado con Brick. A Brick lo he visto. ¿Vale? Que quería pasar al otro lado y me estaba esperando. En plan... Eh. Pero es que digo, vale. Digo, me voy para abajo y digo, bueno, para que no sospeche, que avance en donde tenga que avanzar, vuelvo yo y cojo la plataforma. No, estaba volviendo yo en plan, me cago en Dios, no puedo coger la puta plataforma. Bajo, bajo, me encontré con un bandolero. He tenido dos momentos para matar perfectos. De hecho, en cuanto ha bajado él de la plataforma, lo podía haber matado ahí. Y no lo he hecho. Bigotes, ¿seguro que no quieres botar a la plataforma? Quiero pasar de un lado a otro. Los muertos no hablan. Quiero ir de un lado a otro sin comerme todo el camino de abajo. Bandolero, sospechas de bigotes, yo también. Yo también lo que sospecho. Me ha persiguió el culo, hermano. O sea, mi culo... Que te podía haber matado perfectamente y no lo he hecho. Joder, ¿porque te has quedado pillando una puerta, compadre? Que soy ciego. Y coño, pero si te has parado tú, yo no me he quedado cogido en ninguna puerta. Me he esperado que tú avanzaras. Solo te queda convencer a la guacha de que somos uno de los dos para salvar. ¿La guacha? ¿Cómo hace la guacha? No se gusta ninguna. Cuando te jodí, estoy esperando a que pase la plataforma. No, 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 eso ha sido muy, 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 muy... Miedo, me ha dado mucho miedo. Tu mirada con las cerdas así sospechando no me parecía. Yo explico cuando vengan los dos. ¿Cómo lo hace la guacha, tío? ¿Cómo lo hace la guacha? Para hacerse de mosquita muerta, tío. El señor los mataría a todos. ¿Cómo lo hace la guacha, tío? No me lo creas. Para ser una mosquita muerta. Ya está. ¡Ánimo, Brick! Pero esto no furula ni nada. Esto no tiene nada. ¡Tcharan! ¡Tcharan! ¡Tchan, tchan, 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 tchan! Me he quedado buggeada. No me va. Me he quedado buggeada. Mentirosía. ¡Ojo! ¡Oh, la he dado, claro! Es Brick. Ya está. ¿Cómo que no soy yo? No, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que soy yo? Porque si cuando te has ido para arriba, ya me he ido para abajo. Tengo una razón muy tonta. ¿Tú crees que guacha podría haber matado a todo el mundo con el buggeada que va sin que nadie la viera? Ahora mismo no, pero se puede haber comido a todos ellos. Y puede ser tú. La has hecho la guáña al bigote. La has hecho la guáña al bigote. La he hecho la guáña a mí. ¡Oh, pero qué tremenda jugadora la guacha! ¡Eres el puto animal, Rick! No soy yo. Esta vez no soy yo. Si fuera yo, hubiera sido demasiado buena. No soy yo, no soy yo. Te lo juro. No le he dado plomo a nadie. Ni cuchillo. Y se ha hecho el papelón de su vida, la verdad. Podría ser guacha haciéndose el papelón de su vida. Pero prefiero creer que eres tú. Que la pillan, eh. Está calladita. Está calladita como puta. Está calladita como puta, eh. Guacha, ¿qué tienes que decir? ¡Ojo! Que la pillan. Porque voy más buggeada que yo que sé. La pillan, la pillan. La van a pillar, la van a pillar. La tal es porque me va a fatal. Joder. Os imagináis que está usando un vaso roto para hacerlo. ¡Ja, ja, ja! No, pero que pillan. La pillan, eh. La pillan tremendo. Pero, ¡pua! Me dan miedo, eh, bandolero. Que la pillan. La pillan. La van a pillar, la van a pillar. La van a pillar. La pilla, la pilla. La pilla, la pilla, la pilla. Es el guacha. Es el bota, bota, bandolero. Lo ha dicho. Es un drama. Da igual. Lo ha dicho porque... Da igual a quién bote. Gana la guacha. Gana la guacha. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Sois muy malos, eh. Pero, pero ¿cómo es...? No es después de malos. ¿Cómo sois tan? Es que lo tiene tan... Es una pereza como si fueran aristóperes. O sea, es malos, malos, y la otra. ¡Uy, me va mal! ¡Oh! Está ahí, ya. Lo peor es que me va mal. Lo peor es que me va mal. Sí que te ha ido mal, sí. Pero no se puede sospechar de una persona que... Carmen, las próximas partidas vas a hablar más. Y yo te pregunto, vale, no matame a ti. Está calladita. Está calladita. Siempre. Ella es calladita. Está con el bigotes y con el minero. Y de repente... Pero con el cuchillo. Se lo ha dicho. Se lo ha dicho. Te mata en la mina. Quiero decir, mire, que yo me estaba descojonando. O sea... Y yo también. Llego yo. Llego yo, te veo y digo, bueno, voy a hacerle ver como que no quiero matarlo. No le deis, no le deis. Pero es que lo mejor de todo es que... Pero es que además, con lo cabreado que estoy yo con la plataforma, quedarme así mirándote a ti mientras te ibas. Bigotes, ¿quieres que hablemos? Voy a... Voy a la chamba, ¿vale? Ahora a mí. A ver, bigotes, la verdad me voy a disculpar contigo oficialmente porque la verdad es que pareces el malo con esas cejas. ¿Qué haces esas cejas, compadre? El rojo y las cejas. Yo soy el guardia de seguridad. ¿Quieres un abrazo, bigotes? Vaya fue nada, tío. Pero sin COVID, ¿eh? Sin COVID. Aquí todo el mundo de mascarilla, gente. Che, che, che. Una mascarilla aquí, ¿eh? Che. Estaba Josema por el chat. ¡Ah, que te pillan! ¡Ah, que la pillan! ¡Ah, que la pillan! ¡Ah, que la pillan! ¡Eh, eh! ¡Ey! ¡La distancia, la distancia, chaval! Todo el mundo de mascarilla, ¿eh? Ay, no puedo. Es que si me pongo mascarilla se me quita el unicornio. Distancia de seguridad. Todo el mundo de mascarilla. Mascarilla y distancia de seguridad, Eddy. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué has visto mi placa? ¿Qué aquí he hecho vista de guardia civil? ¡Mascarilla! Me vi el peluquín. Me vi el peluquín. Espérate, coño de la madre. Mascarilla todo el mundo. Ya tengo la mascarilla, tengo la mascarilla. Pedro Sánchez. Que te multo, ¿eh? Que no te me acerques, desgraciado. Guardia civil, ¿eh? No, guardia civil es para que te pongas verde oscuro, ¿sabes? Ahora yo soy... ¿Qué es esto? ¿Un investigador privado? Tiene pintado. Ocha. Mascarilla. Cominero. Mascarilla. Mascarilla, ¿eh? José, Corei creo que se ha ido a jugar al Isaac. Sí, parece que sí. Le tiene que dar una... Corei tiene un Glass Cannon con The Nostra. ¿Qué eres un desgraciado, Corei? Nada, ya está. Somos siete, ya está. La polla de la monga. No, da igual, sigamos conmigo y ya está. Yo estoy aquí para juzgar, ¿eh? Mascarilla a todo el mundo. Pues no, no, pues te vas al directo. Edu Sánchez. No, tengo el directo abierto, estoy boceado. No, minero. Soy mascarilla, va a estar. Tiene el COVID, matadlo. Ok. Yo voto a M. Eh, no votéis a Gema, pobrecita, que no ha jugado. Cascarilla. Hijos de puto, ¿le habéis dado que está gomeando? Ah. Nadie ha hecho caso a Josema, yo le he escuchado decir, oye, un momento. ¿Quién es Josema? Ah, bueno, se lo ha hecho. Distancia de seguridad. No existe. Madre mía, el señor. Ercio. Uy, oye. Aquí hay algo. Oh. 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 Qué bonito. Qué bonito. Está bien. Eso está muy bonito. Oh. Cadáver, cadáver, cadáver. ¿Dónde? ¿Dónde he vestido al monigote? Justo debajo. No sé, no sé dónde es eso. ¿Dónde está el monigote? Está al adereo. ¿Dónde está el cristal gigante y se viste al monigote, bajas abajo y hay una gigantesca máquina que te parece que te va a trasladar a otro mundo? Ahí estaba. Yo estaba arreglando la luz porque a todos os la sudan los cojones siempre que se va la luz o salta la alarma. Yo justo he ido a la luz. Pero, Gemma, ¿por qué se puede vivir en la oscuridad? Yo no lo he visto. Sí, para el asesino, ¿eh? A ver. El asesino le viene muy bien. Levi, Levi. Dime. Todavía no me he enterado exactamente dónde está. O sea, lo de los trajes es arriba a la derecha, a la izquierda. Es donde el rubí, pero es que yo he estado donde el rubí limpiando y yo a Levi no lo hice. Ya. No, pero eso es arriba. Pero, ¿tú has dicho que está ahí o no? Porque no está ahí. O sea, no. A ver, yo he bajado. Después del rubí. Sí. He ido un poquito a la izquierda y ya estaba. Ah, eso es la sala de máquinas. Sala de máquinas, exacto. Es que, claro, todavía estoy ahí. Todavía me pone abajo. Sala de máquinas. Ángel. Dime. Cuando has encontrado el cadáver, ¿había luz o no? No, ya la habías iluminado. ¿Había luz o no? O sea, sí, ya había vuelto la luz. ¿Había luz o no? Sí, sí, sí que había luz. Huele a popó, Levi. ¿Huele? Bueno, vale. ¿Había luz? Sí que había luz. ¿Qué dices tú, Gemma? Qué tonta. Sí que había luz. Gemma, ¿huele o no huele, Levi? Huele porque yo estaba... Pero, pero, chico, por favor. Yo no he salido de la zona central. Yo no he salido de la zona central. Oye, ¿habéis hecho la tarea de la ducha? Que consiste en... Pero, cabrón, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? Es que ha sido Josema. Es que lo cojo y lo he circuncido. Te cojo y te arranco el glándeo con los dientes, loco. ¿Qué eres aquí ahora? O sea, rabino jubío. La hostia. Qué agresividad. Qué agresivo. Yo creo que voy a dejar a luz tranquila. Me tope el donde las alas. Esto me lo puedo tener como referencia. A ver, ¿dónde se reparan las putas luces? Para que luego no digan de... Me cago en Dios con los agujeros. Me cago en la madre que me parió. Ya está. Ya le he olido el culete. Ya lo sabe. Pero bueno. Venga, bigotes. Somos amigos. Bandolero. 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 ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo... Aquí tengo un puro lado. No sé si no me sale. Oh. What the fuck. No me mates. Bueno, perfecto. Está complicado encontrarlo, ¿eh? Ojo. Levi, ¿algo que decir? Pero yo no he sido. Ay, pero si estaba con el... Estaba con el... ¿Con el wifi? Con el wifi, sí. Vale. ¿Y a quién más has visto? Habían tres personas contigo. Aparte de mí. Joder. Pues entonces estábamos todos. Estábamos en la cámara, ¿te acuerdas? Que me quedo yo en la cámara. Sí, nos hemos quedado encerrados juntos. Y yo te he ido abriendo las puertas. Yo te he abierto una y luego te has abierto una. ¿Cómo se abran las puertas, José, no? Pasando la tarjetita. La tarjetita. Pero ¿cómo se me ha dicho eso? Eh, bigotes, tú no habías dicho eso, ¿eh? ¿Qué? Tú habías dicho no sé qué de la luz. ¿Gema? ¿Qué? ¿Gema? No le hagáis caso a que se está metiendo caos. Gema. He dicho, te he abierto yo una puerta. Cucha. Y él ha abierto la otra. Cucha. Es José, ma. Ah, no, que ya está muerto. Bueno, Gema, estás fuera. Yo no paso de... Me voy a reír con esta mierda. Yo te la he botado a ella. Pues yo tengo otra a ti. Por vos. No, yo que... No, yo que... No, hombre, no me dejes activar. Le había tenido un montón de oportunidades de matarme. Y yo a él. Y estamos aquí vivos. Y intento defendernos. Perdón, perdón. Pero bueno, soy sin equipo. Llegas. A ver, es que tienes al coronavirus encima la cabeza, chica. O sea... Eres infinita. Ay, chica. Pues os vais a tomar por culo. Ahí os quedáis. A ver si un moristo. Yo no voy a hacer tareas. Que joven. Bueno... Pero... Son palabras mayores, por favor. Pero si es que... No hay más que meter caos. Tenía el mencio a la derecha. No hacen tareas. Bueno, pues estamos perdidos. Que lo de los fantasmas tengan que hacer tareas. Están bien. ¡Hombre, bigotes! Porque se reaparecen. Me gusta el sonido. Estamos todos aquí, tío. Vale. De nada. What? Ah, tremendo bugazo. ¡Pero bueno! ¡No! Está bien. Ese micrófono. Tico, 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 tico. ¡Que me dejéis las comos! Me cago en la madre de... ¡Hombre, basta ya, por favor! Dos veces. 2bf por dios Brick no es eso claro como estaría de bien vivotes está muerto no, está vivo mi bigotes no me voy a cagar Brick no es Brick está silencio perdón hemos estado tú y yo todo el rato Brick no es y con el lag y con que le va mal yo de Levi no puedo decir nada porque he estado por ahí y no me ha asesinado en ningún momento dos veces Brick hemos arreglado las comunicaciones si me matáis vais a hacer una cosa muy divertida que es que un verdadero impostor nunca dice que es el inocente siempre dice que otro es inocente para que esa persona confíe es una cosa básica es lo que estamos haciendo a ver utiliza la teoría rolera venga y básicamente una de dos o el pones tú porque empieza es el primero que empieza la fase que va tía eres tú venga victoria para uno de vosotros ¿quién se llama la victoria? Brick o Levi pero que dices si es tuya me cago en tu vida Brick ¿sos un traidor? imagina pero Brick Master le ha regalado la victoria le puede tocar a otra persona es esto muy feo esto que me acabas de hacer en la siguiente partida matamos a Ángel nada más empezar solo porque a mí me mató porque sí solidaridad o sea justicia 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 para casa para casa pero bueno estas cosas que me estáis diciendo para casa para casa Gemma Gemma eres un Gemma tú eres un caos con patas para casa jugar a Dungeon Girls funadísimo Brick está silenciado si estás diciendo algo hostia pues llevo diciendo un montón de ratos chistes buenísimos por eso es un desgraciado era mi cuarta dale bien pero como te odio una casa a preparar asentamiento oye sería una te va a sobrar un rato para preparar las próximas siete partidas en estas horas no se preparan pero bueno sería será muy divertido cuando Ajea vuelva a morir tu tercer personaje ya pero bueno eso es Ajea murió hace tiempo es verdad es verdad es que las confundo ahora es adulterio o sea de la hostia esa he pasado de ser mi propio jefe a ser proletario o sea madre me encanta me encanta que el señor tenga su propio lore que se lo gestiona él durante las partidas bueno va es que si no me aburro o sea tú sabes lo que tarda ahí ustedes me aburro un montón encima no me toca nunca impostor sí 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 bendito menos mal bueno lo paso muy bien así prefiero que piensen que soy yo prefiero que piensen que soy yo cuando no soy nunca qué liante Brick qué liante ¿esto dónde se va? está ahí ah vale esto era el no me cago en la madre que me parió el mapa este por favor ¿cuánto es esto? espérate que sigue ¿estos ceros? ¿en serio? ¿cuál? no vale me cago en tu madre Brick Baxter puto minión siempre se coge el mismo color hacer hamburguesa espera ¿qué hace de hamburguesa? ¿eso es la cocina? no me mates ojo se va mi personaje se ha quedado andando me lo he encontrado abajo al lado donde o sea donde las cámaras donde las cámaras abajo a la derecha a la izquierda Brick ¿dónde estabas? contigo cabrón que te acabo de dejar tirado ¿y después dónde has ido? pues he pasado por delante de Gema y me he ido pasando la vendería a hacer una que hay ahí al lado que es de cabrón a ver yo he visto que Brick estaba haciendo lo del código este raro cuando yo he llegado con esto pero voy a decir una cosa ¿vale? y esto lo voy a decir aunque ahora me vais a echar por decirlo pero lo voy a decir ¿qué dices? el bigote se ha quedado quieto un rabillo sabía que iba a decir estaba pensando estaba pensando alguien va a decir el bigote no estaba contestando whatsapp vale pues ya está o sea no tengo más que decir o sea yo he hecho he ido con la whatsapp o sea tenía he subido para arriba y estaba la whatsapp quieta vale no te estoy culpando de nada claro lo de las gallitas exacto las toallas hemos subido para la izquierda nos hemos encontrado con que no había la plataforma y ya estaba solucionado ya está esa es mi única forma de defenderme pero estábamos yendo vaya ya está yo solo he preguntado no sospecho pregunto es que yo luego he bajado he bajado pues no he bajado las encaleritas y tal y ahí es donde me he encontrado bueno yo te he bajado las encaleritas y tal a mi eso no tengo sospechas pero no pruebas así que voy a quitar yo estaba haciendo las carpetas esas que es lo de coger una carpeta y ponerla en otro sitio carmen como te encuentras del estómago lo confirmo mejor y me han visto un montón porque habéis pasado ahí 40 seguro que estás mejor carmen seguro sí mejor sí me he tomado por pase yo no lo esconde voy a estar botando todo el rato o sea no me ha faltado el pacto de matar a Levi en la primera ronda menos mal porque es porque somos buenas personas que si no para casa pensaba que acaba de morir alguien a ver what what pero ay dios esto le puedes pegar un sustazo tremendo a alguien me espera pegar un sustazo claro pero no lo voy a saber qué pena estaría genial tío si es asesino te metes aquí dentro claro pero no voy a saber bueno podría intentar saber cuándo viene sería un susto bastante bonito ahora lo haré a ver si termino tareas eh la luz espera que no estará lejos oh por favor no comprendo no para que para que para que chi 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 hay como muchas cosas que puedes hacer para generar el caos en este mapa como morir el helicóptero ah ah ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Temiendo lo que acaba de pasar! ¡Es gema 100%! ¡Escuchad, escuchad, escuchad! ¡Escuchad, escuchad! ¡Escuchad! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Tengo el megáfono! ¡Tengo el megáfono! ¡Tengo el megáfono! ¡Por favor, es que ha sido tremendo! ¡Orden en la sala! He llegado a la pasarela, ¿vale? Y me he pasado al otro lado y estaba la guacha queriendo cruzar. Me he ido al otro lado y le he troleado, en plan, estaba moviendo arriba para abajo partiéndome el culo. Y ella se ha vuelto. En ese momento he dicho, vale, voy a dejar la plataforma. ¡Mira a la izquierda! Y justo en ese momento, pum, jamón y pum, por la alcantarilla. Ha sido gema 100%. He hecho mi voto, se acabó. Votando otra vez, tío, paso. Votando otra vez. Defíndete, gema, defíndete. Defíndete, ¿eh? Pero es que no ha sido así, es todo lo contrario. Vale, pues dilo, porque entonces yo votaré. No, porque todo el rato le hacéis caso, si miras. Si yo le he votado, si yo le he votado. Si siempre le hacéis caso a él, si es que no me dejes ni defenderme, si le hacéis caso directamente a él. No, tío, yo ya paso, yo me voy al valor, ando al Lord. Pero, gema, si ha sido así 100%, que eras tú. No, pero... Pero escucha, escúchame, gema. Pero yo no juego más, porque siempre hacéis caso al mismo. Pero, gema, por el ángulo de Dios. No, vamos a ver. Es que no he terminado de explicarme y ya me estabais votando, o sea, eso... Pero, escúchame. No, es que a ver, lo que no puedes hacer es decir, tengo yo el megáfono a hablar, el minuto que tenemos para hablar. Pero, qué minuto, sí, pero sí tenemos mucho tiempo. No, porque he hablado yo en algún momento, has estado hablando... No, porque en cuanto he terminado te has... ¡No voy a discutir esto! No, tú has dicho... No voy a discutir sobre Among Us. Si no te parece bien, no juegues más, pero es lo que hay. Pero si yo sabía ya lo que iba a venir, que siempre, pues, los que lo... Pequeña cuestión. Yo no quería jugar desde el principio. Pequeña cuestión. Voy a seguirme ya. Vale, os iba a decir de hacer una última en el mapa clásico. Yo última, María, yo tengo dos de cenar y yo me voy a ir a cenar también, que nos turnamos. ¿Cenar? Pero si las doce menos cuarto. Chico, yo ceno a la hora que me sale a mí el... ¿Nos queréis echar un clásico? Sí, 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 sí. Quedamos tres. Bueno, sí quedamos tres. Sí quedamos tres. Bueno, no, cuatro, cuatro, contigo cuatro. ¿Qué tal, Álvaro? Pero cuatro no da pa... Nada, nada. Bueno, gente, un beso, un abrazo. Un abrazo. Venga, chico. Hasta luego. Adiós. Ah, pues voy a cortar la transmisión. Ah, pues voy a cortar la transmisión.